No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue y el viento cruel se lo llevó, se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos dabas tu hombre ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos dabas tu hombre ya jamás lo hará No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo sí te amé, quién sabe tú te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos dabas tu hombre ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos dabas tu hombre ya jamás lo hará No esperes que mañana vuelva No esperes que mañana vuelva porque no, no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos dabas tu hombre ya jamás lo hará Los llevo conmigo y los olvidaré Mírga